Claro Nicaragua realiza la apertura de la temporada navideña con la feria Dulce Navidad. Inició oficialmente la más grande y completa feria navideña en la que los nicaragüenses encuentran lo último en tendencias y la mayor variedad de artículos de la temporada de navidad con los mejores precios del mercado. Dentro del amplio catálogo de productos disponibles destaca una gama de árboles de navidad, nacimientos, adornos y piezas decorativas, además de luces y esferas de distintos colores perfectas para personalizar los espacios dentro del hogar y lugares especiales. La feria navideña 2022 aspira a convertirse en el lugar donde todos realicen sus compras en decoraciones navideñas. Además de tener una gran gama de productos, la feria también realiza diversas actividades enmarcadas en la temporada para lograr que la visita de sus clientes se convierta en una experiencia completa. A su vez, Gilda Tinoco, gerente de comunicaciones corporativas de Claro, nos explica. Llegó uno de los momentos más mágicos y preciosos del año, como es la Navidad. Y Claro, Nicaragua se ha unido al grupo Catip a través de Full Home en esta feria navideña Dulce Navidad, con el fin de que las familias nicaragüenses puedan encontrar todo lo necesario para tener una mágica Navidad. En esta Navidad es tiempo de conectar con nuestros seres queridos, es tiempo de compartir esos momentos especiales y qué mejor hacerlo con una decoración preciosa que sólo encontrarán en la feria navideña Dulce Navidad. Y lo mejor, que después podrán tomar esas imágenes, esas selfies con estos adornos que les conectarán con sus familias y con sus corazones. ¡Claro que sí! Para Noticias 12, Nora González.